Música La entrega se ve de amor Ya voy a poner mamá Música 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 Soy puerto abandonado, en aguas del olvido Soy cielo sin tinieblas, soy fogata sin luz ¿Por qué no vienes nunca en barco de esperanza? Con lágrimas de sangre lloro mi soledad Señor, señor, ¿por qué me abandono? Si solo con sus besos, con sus tiernas caricias Feliz me siento yo Señor, señor, ¿por qué me abandono? Si solo con sus besos, con sus tiernas caricias Feliz me siento yo Soy puerto abandonado, en aguas del olvido Soy cielo sin tinieblas, soy fogata sin luz ¿Por qué no vienes nunca en barco de esperanza? Con lágrimas de sangre lloro mi soledad Señor, señor, ¿por qué me abandono? Si solo con sus besos, con sus tiernas caricias Feliz me siento yo Señor, 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 ¿por qué me abandono? Si solo con sus besos, con sus tiernas caricias Feliz me siento yo La luz del cielo que yo quería alumbra siempre con su fulgor En ti se anida, luqueña mía, que son tus ojos para el amor Yo voy buscando para mi vida la dicha plena del corazón Mujer que llene con su sonrisa aquellas horas de mi ilusión A Dios rogaba volver un día Llegar muy pronto juntito a ti Para brindarme lo que llamía Aquel cariño que te pedí Mujer que llene con su sonrisa Estoy cantando con alegría el galabía por tu querer Por tu cariño, luqueña mía, te doy mi vida también mi fe Por los senderos del mundo entero me fui buscando felicidad Al fin encuentro muy placentero aquí en mi bella ciudad natal A Dios rogaba volver un día Llegar muy pronto juntito a ti Para brindarme, luqueña mía Aquel cariño que te pedí Aquí te pedí Música Llegar muy pronto juntito a ti Lo que te pedí Lo que te pedí O addressing Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.